Antes de todo eso os voy a presentar a Patricia Ortega, que es general del Ejército de Tierra. Es una de las personas de las que más hemos hablado en los medios de comunicación en los últimos días. Señora Ortega, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a vosotros por esta oportunidad de representar y visualizar a la institución de la que me enorgullozco pertenecer. Hemos dicho mil veces en los medios de comunicación en estos últimos días. Esa es la primera mujer que llega general en las Fuerzas Armadas Españolas. Claro, usted lleva escuchando esto de la primera mujer que llega desde hace ya mucho tiempo, porque ha sido la primera mujer muchas veces en muchas cosas. ¿Cómo lo lleva usted eso? Que nos refiramos a usted siempre como la primera mujer que consigue. Con mucho orgullo, una responsabilidad añadida y una lucha constante. ¿Desde qué año está usted en el Ejército Español? Sí, desde el año 88, 1988. Desde que se pudo, ¿no? Desde que la mujer... El primer año que se pudo, sí, efectivamente. El primer año que se pudo hace casi 30 años y eso hace que 30 años después haya llegado usted a lo... ¿Esto es lo más alto ya a lo que se puede llegar en el Ejército? No, hay todavía más retos. ¿Sabes usted que yo no sé nada de esta materia? Hay varios empleos superiores al mío, luego depende del cuerpo y escala hasta qué empleo se puede llegar en el caso mío, o sea, hasta general de división. Ahora mismo soy general de brigada. General de brigada. Y los cuerpos operativos pueden llegar hasta teniente general. O sea, que su ascenso va a continuar y algún día diremos, es la primera mujer que llega a teniente general. No tiene por qué, pero yo lo voy a intentar. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo? ¿Tiene usted que seguir formándose? ¿Tiene que seguir acumulando años de experiencia? ¿Cómo funciona eso? Ya estando en los últimos empleos, el esfuerzo constante, igual que los demás, pero ya es un tema más, yo creo, que pendiente de decisiones que se escapan totalmente al día a día y a la propia profesionalidad de las personas. ¿Y esto cómo empezó? Porque en un momento en el que la mujer no podía formar parte de las Fuerzas Amadas, para muchos de nuestros oyentes, los que sean muy jóvenes, les parecerá increíble esto que estamos diciendo, pero hasta hace 30 años la mujer no podía desempeñar este servicio público en nuestro país. En aquel momento usted sentía la vocación por la carrera militar y, sin embargo, no podía desempeñarla. ¿Cómo recuerda usted aquel comienzo? En aquella época yo estaba terminando mi ingeniería en la Politécnica de Madrid, ingeniero agrónomo, y sí que tenía pensado en su momento, cuando ya no tuviera el título, recurrir para poder ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Ya había habido varios recursos, hubo una mujer, Viviana, que tenía un recurso que ganó, lo que pasa que luego ella al final, por edad, no pudo ingresar en la Academia General del Aire. Presentó un recurso de inconstitucionalidad por razón de sexo. ¿Y no lo ganó? Sí, lo ganó, pero a posterior y después del recorrido judicial que llevo. Y en el año 88 es cuando se permitió a la mujer ingresar inicialmente los cuerpos técnicos, los de apoyo a la fuerza, el cuerpo jurídico, el interventor, el cuerpo de sanidad, y ya le dañó a posteriormente y ya se permitió que la mujer accediera a todos los puestos en igualdad de condiciones. Y usted la vocación militar, he leído que viene usted de familia militar, que su padre militar, su abuelo era militar. ¿La vocación nace en casa entonces? La vocación te la da el ejemplo constante, el ejemplo a raza. ¿El ejemplo en casa? Sí. No las palabras. Estoy pensando que en los años 80 eran unos años muy difíciles para ser militar en nuestro país, porque eran, bueno, no sé si hay años fáciles para ser militar en España, eran los años de, lo que llamamos los años de plomo, o sea, en aquel momento estaba en plena actividad la banda terrorista ETA y tenía a las Fuerzas Armadas Españolas como uno de sus principales o primeros objetivos, o sea, que constantemente había noticias muy luctuosas dentro de la familia militar. ¿Cómo recuerda usted aquellos años? Pues yo creo que ahí las Fuerzas Armadas demostraron su profesionalidad y sus valores. Yo creo que fueron unos años muy duros y no creo que la sociedad pueda en ningún momento demandar a la propia institución una actuación fuera de lugar. Y fue muy duro, fue muy duro. En aquel momento había mucho rechazo. Yo ahora voy de uniforme por la calle con mucho orgullo. Seguramente si en aquella época hubiera ido de uniforme, hubiera seguido yendo con mucho orgullo, pero no hubiera sido percibida como ahora nos percibe la sociedad. Incluso se recomendaba no vestir el uniforme al salir a la calle en público porque se entendía que era una manera de aumentar el riesgo o la amenaza de sufrir algún tipo de ataque. No le he preguntado, Patricio, es que lo preguntó Onega el viernes de la semana pasada y no supe responderle si es más correcto dirigirnos a usted como general o como generala. Se feminiza el artículo, nunca el empleo, es la capitán, la coronel, la general, nunca la generala. Generala es un toque de tambor, me han contado esta mañana, sí. Y también hasta ahora me han dicho, ¿no? Y coloquialmente se decía, fíjate cómo cambian los tiempos, la generala era la mujer del general. Sí, también. Pues a partir de ahora la general es Patricia Ortega. ¿Cómo andamos los españoles, cree usted, de conocimiento de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas? Usted percibe que, ya se fija usted que yo, por ejemplo, el tema del escalafón y de los rangos me pierdo bastante. ¿Cree que el conjunto de los ciudadanos, en general la sociedad española, tiene una noticia directa, un conocimiento, digamos, un poco profundo de cómo son nuestras fuerzas armadas o no? Se ha avanzado mucho, pero todavía queda por hacer. Yo creo que la sociedad tiene que conocer que valemos mucho más de lo que se piensa y hacemos mucho más de lo que se imagina. Bueno, creo que nos queda todavía un recorrido y que hay el nuevo concepto que existe de responsabilidad social corporativa. Las fuerzas armadas tienen que trabajar muchísimo en ello. El objetivo es que la sociedad se sienta orgullosa de sus fuerzas armadas. Debe y puede sentirse orgullosa. Pero casi siempre que se escucha utilizar el término militar suele ser con connotaciones poco positivas, ¿no? Se dice, no, es que están militarizándose, en referencia al ordeno y mando o a la utilización de la fuerza. Siempre es que se habla de, en el debate público quiero decir, lo militar se suele utilizar con un tono no precisamente positivo. Yo creo que en eso, si de alguna manera la jerarquía, la disciplina, que está asociada totalmente a las fuerzas armadas, si lo extrapolamos en cualquier empresa, en la sociedad civil, también funciona así. No creo que eso sea algo distinto que nos caracterice o nos singularice. La disciplina quiere decir usted. Sí, creo que cualquier persona en la vida sin disciplina nunca llegaría a nada. Es el cimiento de todo. Hay pocas entrevistas con usted en los medios. ¿No es muy partidaria o no le gustan mucho las entrevistas? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Que las entrevistas, el tema mediático, el representar a una institución, tiene que ser siempre para prestigiar a la institución. Y además nos lo demandan nuestras reales ordenanzas. Es una obligación de todos los militares. Pero tiene que haber un equilibrio. No puede convertirse en ningún momento en un afán de protagonismo. El mismo valor tiene que yo haya llegado aquí, que cualquier hombre haya llegado aquí. Luego no debe tener distinta repercusión de mediática. Claro, los méritos son los mismos. Lo que ocurre es que usted es la primera. Sí. ¿Por qué? Porque antes, digo usted, ninguna mujer pudo acreditar los méritos como para llegar al puesto, a la condición de general. Y eso la convierte a usted en noticia. En singular, pero yo creo que dentro de poco habrá tantas mujeres ya, generales de brigada, generales de división, que se normalizará totalmente. Claro, porque además en los últimos años cada vez han ido entrando, usted hace 30 años, luego han ido entrando cada vez más mujeres. Y por tanto, con el paso del tiempo, lo lógico y lo natural es que cada vez vayan llegando más a los puestos de la cúpula militar. Efectivamente. Hay una entrevista que le hizo a Miguel González en el diario El País, cuando usted se convirtió en la primera mujer coronel de las Fuerzas Armadas Españolas. Y decía usted ahí que no es muy partidaria ni de las cuotas ni de los cupos. Esta idea de lo que llaman la discriminación positiva. O sea, fomentar que las mujeres puedan llegar a puestos de mayor responsabilidad, digamos, favoreciéndolas, que a usted eso no le agrada. La ley de la carrera militar del 2007 marca que cualquier tipo de evaluación en clasificación estará basada siempre en el mérito y la capacidad. Entonces, creo que hay que buscar siempre una solución de consenso. No son buenos, desde mi punto de vista, y esto es personal, los cupos. Se nos pueden volver en contra. Pero al mismo tiempo, creo que también hay que pensar en la equidad. No ya en la igualdad, sino en la equidad. Hay que conseguir que las mujeres tengan una carrera más lineal, que no tengan una discontinuidad por temas de maternidades. Hay que conseguir que, en todas las profesiones, no solamente en el colectivo militar, hay que conseguir que de verdad haya equidad, más que igualdad. O sea, la conciliación familiar, que es un objetivo muy loable, pero que sigue siendo un objetivo en muchos ámbitos. Yo creo que la normativa está. Lo que creo es que la conciliación no se debe asociar a la mujer. Yo creo que es un tema de todos. Creo que es un tema económico, también social. No es un tema de género. ¿Ha visto usted el desfile de ayer en Francia? He visto imágenes, sí. Usted que es profesional de las Fuerzas Armadas, ¿qué siente al ver un desfile como ese? Una demostración, hay periódicos que hoy dicen, Macron se convierte en el general de las Fuerzas Armadas Europeas, por esta exhibición que ha hecho de poderío militar. Cuando veo a las tropas españolas, pues siento orgullo y mucha emoción, obviamente. ¿Y cuando veo a las francesas también? Bueno, no es lo mismo. Es como el Madrid y el Atleti. Nos gusta el fútbol a los dos. Igual algún día llegamos a tener un soldado volador, como el que salió ayer. Eso es cuestión de apostar por la tecnología, y ahí usted algo sabe también. Entiendo que sí. De hecho, creo que la tecnificación de la guerra es imparable. ¿Siempre con el factor humano o no? Obviamente. ¿Crees usted que llegará un día en el que tengamos solo robots ahí, haciendo la guerra? Sí. ¿Divigidos por seres humanos siempre? En las pelis de mis hijos, sí. Sí que pasa eso, yo ya. Ella apeló casi a su condición de ingeniera, más que de militar. Sí, de hecho, ahora mismo estoy destinada en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial, que es una institución con muchísimo prestigio a nivel internacional, y sí que, si me da oportunidad, demando aquí, relacionado con el tema de prestigiar a las Fuerzas Armadas, y que somos los grandes desconocidos, toda la labor de I más D que hacen las Fuerzas Armadas. Es más, si hicieras alguna vez una entrevista, es profeso, a los profesionales del INTA, creo que a la sociedad le interesaría saber todas las investigaciones, programas europeos, impresionante. A ver que le tomo la palabra inmediatamente, ¿no? Hecho. Estupendo, yo interesadísimo, además, por esa cuestión. Creo que es muy importante que la sociedad conozca, no solamente cuando se entra en debate con respecto a los gastos en defensa, creo que es muy importante que la sociedad nos conozca. No puedes querer a lo que no conoces. No puedes sentirte orgulloso de lo que no conoces. ¿Cuántos años lleva usted en el INTA? No, en el INTA llevo poco tiempo, llevo tres meses. ¿Tres meses? Soy la primera impresionada en muchos temas, porque yo soy de ingeniería de construcción, digamos, del ladrillo puro y duro, y el INTA, su origen, obviamente, incluso su nombre lo dice, viene de temas aeronáuticos, aeroespaciales. Ahí hay un centro de astrobiología, que ha sido el referente para hacer esta última película de la vida en Marte. Hay muchas cosas que la sociedad tiene que conocer, y yo te reto, Carlos, a que conviertas esto también en un escaparate de las fuerzas armadas ante la sociedad, de todo lo que hacemos y que no conocen. Pues nos ponemos ahora mismo a preparar un programa, podemos hacer un programa desde el INTA, con los profesionales que están trabajando allí. Estupendo, estupendo. Y luego ya, cuando sea posible, lo hacemos desde Marte, que es porque donde más saben de cómo... Eso tienes que hablar con mi jefe, que es del aire, que es... Ajá, y él sabe de esto de... Es del aire, es del ejército del aire. Que dice que mañana se cumplen 50 años del Apolo 11, y aquí vamos a estar mañana por la mañana hablando de la Luna, bueno, de la Luna, del viaje a la Luna, y entre otras cosas, de todos los avances tecnológicos, que vistos con la perspectiva de 50 años, nos parece increíble que se pudiera llegar hasta la Luna con la tecnología que había entonces, pero que en su momento eran lo último en tecnología, lo más puntero, y era todo fruto del deseo de ir un poco más allá, ¿no? Y ahí estaban también los militares estadounidenses, que están en el mismo origen de... en la génesis de la NASA, ¿no? De hecho, dos de los astronautas que llegaron a la Luna eran militares de profesión, y luego pilotos, pero primero habían hecho... ¿Cómo es? La Academia de West Point. Es la más prestigiosa de allí. Bueno, me acompañan Casimiro García Padillo, Ignacio Varela, Pilar Gómez y Rubén Amón, que seguro que tienen alguna curiosidad que plantearle a la general Ortega. Sí, general, ¿ha vivido usted durante su largo periodo en las Fuerzas Armadas situaciones de machismo? ¿Se ha sentido usted discriminada en alguna ocasión por el machismo? ¿La imagen que hay del ejército, de las Fuerzas Armadas, como una institución casi esencialmente machista, ¿se corresponde con la realidad que usted ha vivido? Yo creo que la pregunta hay que iniciarla preguntándonos si la sociedad es machista. Si la respuesta es sí, nosotros no somos más que un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos y a la que servimos. Y si la respuesta es no, está contestada. ¿Y usted qué cree? Yo no creo, yo tengo datos. ¿Qué afirma? Yo no estoy en el mundo de las creencias. ¿Usted afirma que la sociedad es machista o no? Depende del color con que se mire, ¿no? Yo le haría dos preguntas. La primera es, hay algunos países que están replanteando la posibilidad de restaurar el servicio militar. Países de todo tipo y de toda ideología. Lo hemos visto en Alemania, en Francia, en Suecia. Y después, ¿qué opina sobre la incorporación o la presencia de militares en listas políticas? Hemos visto el caso de José Julio Rodríguez, jefe de Estado Mayor. Y en las listas de Vox, digamos que ha habido hasta cinco altos mandos del ejército. Con respecto a la primera pregunta, creo que en Noruega, efectivamente, se está instaurando un servicio militar de un mes. Yo creo que no es contraproducente el tener una imagen, y creo que además todos debiéramos tener un conocimiento de cómo es el Estado. Un pequeño baño de cuál es, de alguna manera, la organización estatal, de cuáles son los valores. E incluso lo que siempre se ha considerado como uno de los grandes beneficios de la mili, que era el mezclar gente de distintos nichos culturales, de distintos lugares, de distintos niveles económicos. Y yo creo que eso es parte de la formación de cualquier persona. Si el Estado pusiera los medios, no creo que fuera contraproducente. Sino todo lo contrario. La segunda pregunta tenía que ver con la participación de militares que han pasado a la reserva, se dice, y que forman parte de candidaturas políticas. De la normalización de los militares en una carrera política una vez que han terminado su carrera militar. Yo creo que históricamente, y en todos los países occidentales, siempre ha habido grandes militares que han sido políticos. Tenemos a Eisenhower, bueno, la lista es interminable. En España, pues quizá por lo que comentaba Carlos anteriormente, con respecto a la percepción de las Fuerzas Armadas, llevamos una mochila histórica que ha hecho que durante un tiempo, pues no fuera bien percibido. Pero yo creo que eso ya es un pasado, y volvemos a los conceptos de mérito y capacidad. Si un militar, o un abogado, o tiene capacidades y mérito para ser político, pues tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Yo le voy a preguntar, porque está habiendo la polémica del día, y es si el feminismo es de todas. Como la señora Carmen Calvo, la vicepresidenta, lo ha cuestionado, yo solo le quería preguntar si usted cree que el feminismo es de todas. Es que no conozco las declaraciones. Pues la vicepresidenta del gobierno en funciones ha dicho que, se ha preguntado retóricamente que si el feminismo era de todas, y ha dicho no bonitas, no, porque unas los han peleado y otras no. En alusión a que el feminismo es casi patrimonio, bueno, ella dice que es patrimonio de la izquierda. Y yo, por ejemplo, creo que el feminismo sí es de todas, y le quería preguntar si usted piensa que es de todas o no. Yo me remito a la definición de la RAE, por ser políticamente cubierta. Yo creo que no tiene importancia. Yo creo que es mezclar un derecho humano, que es la igualdad, con ideologías. Yo creo que todos somos personas, todos tenemos nuestras parejas, todos tenemos hijos y tenemos, obviamente, padres. Entonces, de alguna manera, la sociedad asocia determinados roles y estereotipos a la mujer y otros al hombre. Cada uno tiene en la balanza sus beneficios, entre comillas, y perjuicios, entre comillas. Entonces, hay que llegar al equilibrio entre todos. No creo que sea un tema de mentalidades políticas para nada, para nada. Ni, por supuesto, es un tema de las mujeres, ni de los hombres, es de todos. Es de todos, porque es un tema que extrapola totalmente el género, como he dicho antes. Es un tema económico, es un tema social. En el fondo, cuando hablamos de conciliación, si todos fuéramos ricos de familia, no habría falta conciliar. Efectivamente, es así. Y cuando se habla, por ejemplo, no solamente de la conciliación, sino cuando se habla de qué es lo que lastra a las carreras de las mujeres, que es el tema reproductivo, pues es una decisión, además de personal, por supuesto, que está basada en temas, vuelvo a repetir, económicos. Y también sociales, porque de alguna manera tenemos todos que ser conscientes de la necesaria reposición generacional. También cuando tenemos una población envejecida y de alguna manera, por estereotipo o rol, se asume que es la mujer la que va a cuidar de nuestros mayores, pues debemos de pensar todos que no es un tema de roles, es un tema social. La propia antropología cultural demuestra claramente que en cualquier cultura y en cualquier momento histórico, la base de cualquier sociedad es el cuidado de los mayores y de los mayores. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, porque creo que el feminismo es de todos, entendido como una parte de los derechos humanos de las personas. Ignacio, la última. Bueno, esta semana se han producido dos hechos noticiosos, uno su propio acceso al generalato y otro, aunque sea con carácter accidental, el acceso también de una mujer al mando del CNI, de los servicios secretos. Lo que me gustaría saber, para ver dónde estamos, en términos comparativos, cuál es la situación en los países de la OTAN, concretamente. Es decir, cuál es la situación del acceso de la mujer a los altos mandos militares. Si estamos por debajo, por encima, si nos queda mucho terreno por recorrer. Y luego, segunda, bueno, a usted no se le oculta que históricamente el ejército fue, en otros tiempos, un problema para la sociedad española. Afortunadamente ya no lo es, pero ¿en qué medida hoy ustedes perciben el reconocimiento de la sociedad española al ejército? Por ejemplo, usted ha mencionado la contribución decisiva de las Fuerzas Armadas al avance tecnológico del país y de la sociedad. Con respecto a la primera pregunta, no te puedo contestar con exactitud y rigor, que es lo que me gustaría, y la pospongo para otro momento. En cuanto a la segunda, vuelvo a reiterar, a un arriesgo de ser pesada, que efectivamente considero que hay una laguna que tenemos que cubrir entre todos, en que las Fuerzas Armadas tienen que darse a conocer y que, a posteriori, sembrando, en los no convencidos, obviamente, en los convencidos es muy fácil, se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Tenemos más de 18 misiones en el exterior. No creo que si lo preguntas por la calle la gente lo sepa. Tenemos mucha gente fuera. Ahora mismo, para estar nosotros aquí, hay mucha gente de servicio. Yo creo que la sociedad no es consciente de lo importante que es la seguridad y defensa. De alguna manera, lo da por hecho. Y relacionándolo incluso con la pregunta anterior, es como el tema del feminismo, que va asociado quizás simplemente al tema de reposición generacional y cuidado de mayores y menores. La sociedad da por hecho todas estas cosas. Alguien lo hará. Alguien se encargará de la seguridad y defensa. Alguien se encargará de nuestros mayores. Alguien se encargará de nuestros hijos. Alguien. General Ortega, Patricia, gracias por acompañarnos esta mañana. Y agradezco el esfuerzo de haber venido al programa, porque para quien no está habituado a la exposición pública, entiendo que tampoco es fácil, porque no se siente uno cómodo. Al revés, Carlos, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar esta oportunidad de visibilizar a las Fuerzas Armadas. El próximo programa que nos encontramos en el INTA, si a usted le parece bien. Hacemos un programa desde allí. Ya para septiembre, que igual ahora... ¿Toma usted vacaciones o en el ejército no les dejan? En septiembre, la entrevista en el INTA allí. Perfecto. Perfecto, Carlos. Pues entonces quedamos emplazados. Estupendo. Muchísimas gracias a todos. Caractera General del Ejército de Tierra de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias.